Y toda la fama, ni toda la fama... Fuerte el aplauso para recibir a la nadadora uruguaya, ganadora de varias medallas. ¡Bravo! Bienvenida. Y a su entrenador, Nelson Corvo. Es un placer que estén aquí con nosotros. ¿Cómo andan? Felices, contentos. Estamos muy contentos. Gracias por la invitación. Pero vos decís, no, ganó alguna medallita que otra. Alguna que otra, ¿no? Mirá, en los 14 años recién cumplidos, bate dos récords nacionales. Se obtuvo en piscina de 200 y 400 combinados y en una piscina larga de 200 combinados. Campeona nacional en pruebas individuales y de relevo. Ganó dos medallas de plata en el sudamericano estudiantil de Cochabamba en el 2017. El año pasado fue nominada por el Comité Olímpico Uruguayo como la mejor, la joven nadadora del país. Tenemos más, ¿eh? En el 2019 obtuvo medallas de bronce en el sudamericano juvenil 200 combinados, logrando un nuevo récord nacional absoluto. Y en Perú nada más ganó ocho medallas y un nuevo récord nacional. ¡Tacita! ¡Y tiene 11 años! ¡Pero por favor! ¡11 años! ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Se puede creer! Y Nicole, es impresionante. Digo, apenas 15 años ya tenés todo ese recorrido. Sí, es algo muy... Que no me imaginaba cuando empecé a nadar. No, nunca se me hubiera ocurrido hacer todo lo que estoy haciendo ahora y todos los objetivos que tengo ahora nunca se me hubieran ocurrido cumplir. ¿Y cuándo empezaste? ¿A qué edad? Muy chiquita, muy, muy chiquita. Tenía como 7 años y... Y está, siempre fue en el Olimpia. Desde que nací estoy en el Olimpia con mi madre. Y a eso de los 7 empecé con las competencias internas en el club. Y de ahí empecé hasta ahora. Y normalmente me da la impresión de que todo esto empieza relativamente, cuando son chiquitos, como un juego, ¿no? Pero ¿cuándo vos descubrís que es tu pasión? ¿Cuándo descubrís que la necesidad de decir, va, quiero ir al agua, tengo el día, tengo que hacer esto, te lo voy a hacer hecho, pero necesito, ese es mi lugar, ese es mi momento? No sé, en realidad no sé, pero yo siento que el cambio que tuve fue más o menos como a los 13, 12 años. Como que me di cuenta de lo que quería hacer y me propuse objetivos que quería cumplir, metas, y empecé a entrenar. Y a entrenar, a exigirme. ¿Y cómo se complementa eso con los estudios también? El estudio, en realidad, no es algo que yo pueda cambiar, es algo que es importante a mi edad más que nada. Y por lo general, el entrenamiento se adapta al estudio. El horario que tengo de estudio es de mañana, entonces tengo que entrenar sí o sí de tarde. Y depende de que ahora salga del liceo, esa es la hora que entro a entrenar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una potencia así, que la vemos, que tiene futuro, que tiene presente, que tiene todo? Y mucho compromiso, sobre todo eso, porque estamos hablando de en edades adolescentes que el día a día es muy difícil conseguir eso. Y te ponen un desafío, ¿no? O sea, cumplir sus sueños, ayudarlos, y sobre todo también manejarles las ansiedades, que eso es un tema importante también. O sea, saber que nada llega rápido, pero se puede trabajar para ir buscándolo. Y saber que cualquier, en este caso, ¿no? Pero todo este tipo de competidores también tienen su sacrificio, en el sentido que de repente van a tener que sacrificar alguna cosa por la competencia, por el entrenamiento, por cuidarse y por lograr ese objetivo. Mucho, mucho. Y vuelvo a lo mismo. Adolescentes. Realmente un deportista que se compromete a hacer algo en serio, un deporte en serio, tiene que sacrificar cosas. El Club Olimpia es un germinador de buenos atletas, ¿no? Estamos en una muy buena época de varias disciplinas deportivas, donde los resultados se están dando y, bueno, obviamente consecuencia del trabajo, ¿no? Claro. Qué bueno. Y ahora, ¿cómo se vienen preparando? ¿Qué competencias hay? ¿Hay competencias nacionales? ¿Hay competencias internacionales? Sí, en realidad este año es muy movido, muy movido porque hay mucha competencia internacional. Hoy por hoy, bueno, ella hace unos poquitos días, hace una semana prácticamente, regresó de toda una instancia de entrenamiento de un mes y medio en China y después vinieron, terminaron eso con la Copa Pacífico, lo que recién vos contabas. Este, como cerrando toda la ida, aprovecharon a competir ahí en Perú. En poco tiempo tenemos el Panamericano, después del Mundial Juvenil, está la posibilidad abierta del Mundial de Mayores, o sea, surtidito. Varias cosas. Surtidito. Un carpeta, surtidito para el resto del año. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Cómo lo armaste? ¿Levantás a la mañana? Estudio, familia. No, me levanto, hago el desayuno, después voy al liceo, tengo que estudiar, todas las cosas que tengo que hacer ahí. Salgo, voy para mi casa, almuerzo. Si tengo la posibilidad de dormir, siesta, duermo un poco. Después voy a entrenar, tengo primero preparación física, después tengo la piscina y después de eso voy para casa. Si tengo algo para hacer para el liceo, lo hago, ceno y duermo. ¿Eso es todos los días, de lunes a viernes? ¿Qué pasa sábado y domingo? No, sábado y domingo, los sábados de mañana entrenamos y por lo general el fin de semana no hago nada. Si hago algo es juntarme con mis amigas en casa o algo y nada más. Nicole, cuando entras al agua, ¿en qué pensás? ¿En quién pensás? Porque supongo que por tu cabeza deben pasar un montón de gente, de personas, de situaciones que te impulsaron a meterte en el agua. ¿En qué pensás? Pienso en lo que quiero hacer, en mis objetivos y todo lo que yo quiero cumplir. Y también, en un punto, también lo que puedo pensar es en la gente que me apoya, en la gente que está conmigo siempre, que me rodea mucha gente que sé que me está apoyando, gente que me quiere y gente que busca lo mejor para mí. Hablando del apoyo, imagino que es muy importante el apoyo para todos estos eventos que se vienen, ¿no? Sí, claro. Deportes amateur, evidentemente los costos siempre son gigantes. Estamos en una parte del mundo donde toda la movilidad nos cuesta mucho. pero sí también no hay que dejar de reconocer que hoy por hoy también hay apoyos a nivel gubernamental, que, por ejemplo, esta ida china que se hizo a través de la Secretaría de Deportes es fundamental. Se viene trabajando muy bien la Secretaría, ¿no? Sí. Apoyando justamente esto que vos decís, a los deportes menores que de repente nos enteramos cuando pasan este tipo de cosas. Claro. Y hay otra área que por ahí capaz que uno no la conecta tanto con la Secretaría de Deportes y es la parte de estudio. O sea, se ha logrado a través de la Secretaría justamente eso de salvaguardar un poco al deportista con la parte de estudio. Hay una coordinación. Ellos ahora, estando fuera del país, mantenían los cursos. O sea, todo eso se... Qué bueno eso. Se ha podido... Porque antes era muy divorciado una cosa de la otra. Si querías ser deportista, bueno, tenés que sacrificar todo. Inclusive el estudio. Sí. No importa si aprendes o no aprendes. Si hoy por hoy está buenísimo que pase eso. Está muy bueno y aparte se está viendo en la realidad que es lo fundamental. Y aparte, perdón, no solamente en la realidad, se ve también en los logros, ¿no? O sea, que pueden combinar las dos cosas y que hablamos y podemos volver a repasar que los logros están. Sí. Y también, o sea, valorar aquello de que realmente un deportista adolescente, juvenil, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y hay que apoyarlo, ayudarlo, porque merece todo eso, ¿no? ¿Qué se observa cuando hacen esas competencias internacionales, cuando van en la previa? Porque, por ejemplo, otra disciplina, por ejemplo, el fútbol, que mirás cómo juegan en otro país y con quién te vas a enfrentar. En el tema de la natación, ¿también se observan las competidoras que van a estar con ellas de la forma de que nada, no, no sé si hay alguna técnica en eso? Depende un poco de la disciplina exacta que hagas, la distancia principalmente. Hay pruebas de distancia en donde la estrategia toma parte. O sea, vos podés manejar un poco de acuerdo al rival, qué características tiene como nada las pruebas. En las pruebas de 50, 100, 200 metros, es más algo personal. Claro. Lo bueno sí es saber, como todo esto es por tiempos, el nivel con los que te vas a tocar competir, que eso te ayuda, ¿no? Y en el momento de viajar, ¿cómo se compone la delegación? ¿Cuántos van? ¿Cómo es el número de personas? Y nadador, entrenador, entrenador, nadador. Claro. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y bueno, pero salimos bien, mejor que antes se sale. ¿Cómo estuvo la experiencia de China? Estuvo muy buena. Era algo muy diferente a lo que se hace acá por todo. La cultura de ellos y cómo entrenan, la entrenadora. O sea, lo que es en sí, el entrenamiento no era tan distinto. Más que nada, lo que era distinto era la modalidad. Claro. O sea, muchas cosas que acá no se hacen y allá se hacían o cosas que allá se hacían y acá, en realidad, no es... ¿Y son aplicables? Sí, sí, realmente se puede. Hay que adaptar. Claro. Hay que adaptar, pero es justamente en este momento, dentro de todo ese intercambio que hay, nos visita una entrenadora china. No la misma que trabajó con ellos, pero que está durante un mes trabajando en diferentes clubes para eso, Para compartir un poco experiencias. ¿Y en esos intercambios hay gente de otros países? ¿Hay competidores de otros países? ¿O solo de chinos? No, solo con chinos. En realidad, el grupo de nadadores uruguayos va, en este caso con natación, va a una universidad que ya está estipulado con la entrenadora de ese lugar y su equipo de la universidad. Comparten con ellos un poco y otro poco trabajan específicamente con los uruguayos. Bueno, ¿cómo te ves entonces para la próxima competencia? ¿Qué son? Los de Perú, ¿Verdó? Sí, los Juegos Panamericanos. Yo me siento bien, o sea, queda todo este tiempo todavía para poder entrenar y seguir mejorando, pero físicamente y mentalmente también, que es algo muy importante, me siento bastante bien. A ver, recontra, segura para tener que hacer algo. Yo soy especialista... Una presencia que no puede más. ¿Sos especialista de que, Coco... Soy especialista entrando al agua. Es tremendo, sí. Abro, primero la fría, después la caliente, ahí, me voy metiendo ahí, el piecito y cuando me meto, es tremendo. Te desafiaron... Coco, ¿te desafiaron en el bloque? No, desafiaron y arrugaste, ¿eh? Y especialista, a vos te digo, cuando me lanzo, viste, vos, 50, 100, 200, yo en los primeros 2 metros 20, ahí, no hay chance, no hay chance. ¿Cómo, quiero que me explique cómo es? ¿Cómo es el tiro? ¿Cómo es? ¿Me explique si está? ¿Está? Cuidado la cámara, ¿cómo que hacen? ¿Oñón muat? ¿Viste que hace? Y ahí va el agua, ¿no? Bueno, pará, todavía no. Navadores, en sus posiciones, decime lo que dicen ahí, que yo no... No, chifla en realidad, al principio. ¿Voy bien ahí? Bien. Un pie atrás y uno adelante, como es, ¿no? Sí, hay que te quede más cómodo. Ahí está. ¿Y ahí? A sus marcas. Y ahí te largan. Y ahí al agua. ¡Qué maravilla! Gracias, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para haber recibido a Nicole Frank y a Nelson Corvo. Y a seguir, y a seguir, y a seguir traciendo medallas, ¿eh? Y experiencias, por sobre todas las cosas. Felicitaciones, gracias. Fuerte el aplauso. Los Álvaros vamos a cerrar la encuesta del día de hoy, ¿le parece? A ver qué le pareció a la gente. A ver, ¿Difutaron ayer el triunfo de Uruguay? Sí. Sí. ¿Sí? Uruguay nomás. Mirá. Ahí está, mirá, a ver qué dice. Era, las tres opciones, ¿por qué le ganamos a Chile? ¿Por salir primero? ¿Soporca Dani? ¿Por qué disfrutamos el triunfo de Uruguay? Y el 48% dijo que es porque le ganamos a Chile. Qué bueno. Así de bueno. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Nos vemos mañana, ¿eh? Chao, que pasen muy bien. Bye, bye. Y para atrás también.